... Entra en vigencia el histórico acuerdo firmado en Ginebra por las principales potencias mundiales sobre el programa nuclear iraní. El 24 de noviembre de 2013, Irán firmó en Ginebra, Suiza, un acuerdo con Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania con respecto al futuro de su programa nuclear. Estos países conforman el denominado grupo P5+, que reúnen a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, creado en 2006 para negociar con Teherán. Se trata del primer acuerdo formal y directo entre Estados Unidos e Irán en 34 años, pero esa excepcionalidad no debería llevar a concluir que la política de Estados Unidos, Israel y sus aliados europeos de doblegar a la República Islámica se ha terminado. Lo firmado es en realidad un preacuerdo que tiene un periodo de vigencia de seis meses al cabo del cual podría cerrarse otro entendimiento de carácter definitivo. La controversia principal se centra en la naturaleza del programa nuclear iraní que Teherán declara de exclusivo uso pacífico, mientras que Occidente lo acusa de buscar la construcción de armas atómicas. Aunque hasta el momento, ni Washington ni Tel Aviv pudieron presentar ninguna prueba concluyente que sustenta sus imputaciones. La instalación de la idea de que Irán pretende fabricar bombas nucleares sirvió para justificar, en los últimos años, durísimas sanciones económicas implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea, que afectan drásticamente el comercio exterior y las exportaciones de gas y petróleo de Teherán, así como su capacidad de contratar servicios financieros, insumos y tecnología extranjera, además de congelar sus activos en el exterior. En el marco de este embargo, que puede ser considerado en sí mismo un acto de guerra y que asfixia a su economía, Irán aceptó ahora una serie de concesiones. Y las más importantes son las siguientes. El uranio usado como combustible para el reactor nuclear de Boucher en la costa del Golfo Pérsico no puede superar el 5% de enriquecimiento. El stock de uranio enriquecido al 20% que ya posee y que se emplea tanto para usos médicos como para combustible nuclear sería sometido a un estricto control. No se incorporarán nuevas centrifugadoras a las que ya poseen los laboratorios iraníes. Se suspendería la construcción de la planta de agua pesada de Arak. Se permitirían inspecciones exhaustivas a la base militar de Parchin en la que Estados Unidos asegura que se realizaron pruebas con explosivos de alto poder y finalmente se autorizará a la Agencia Internacional de Energía Atómica a realizar visitas diarias a todos los sitios nucleares del país. Aún con estas enormes concesiones hechas por los iraníes a cambio de casi nada, un alivio ínfimo a las sanciones por beneficios que no superan los 7.000 millones de dólares, el acuerdo despertó la furia de Israel contra Barack Obama. El gobierno de Benjamín Netanyahu intentó evitar por todos los medios la instancia de Ginebra, ya que de quedar en firme se cerraría el camino a un ataque preventivo contra Irán al menos de uno lanzado por Estados Unidos. Por eso, ahora que la diplomacia tiene espacio, Israel trabaja para boicotear el acuerdo. Quizás tenga relación con esto que pocas horas después del anuncio del acuerdo de Ginebra, fuentes estadounidenses sembraran dudas sobre la posibilidad de que lo acordado alcanzará una forma final si Irán no acepta terminar definitivamente con todo tipo de enriquecimiento de uranio, no solo con bajarlo al 5%, algo que no está incluido en el memorándum firmado y que difícilmente los iraníes admitan, ya que eso equivaldría al fin de su programa nuclear. En el mismo sentido de torpedear lo acordado, se manifestó sintomáticamente el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, el lobby pro-israelí conocido como AIPAC por sus siglas en inglés, urgiendo al Congreso estadounidense a nuevas sanciones económicas aún más duras para obligar a Irán a cumplir el acuerdo. Una medida que si se aprobara en este momento, lógicamente tendría el efecto contrario. Por lo pronto, Obama cuenta en su pulseada con Netanyahu, con un considerable apoyo de la opinión pública de su país. Según una encuesta de Reuters-Ipsos, un 44% de los estadounidenses avala el Acuerdo de Ginebra contra un 22% que lo rechaza, una diferencia de 2 a 1. Esto indicaría también que luego de más de una década de guerra en Medio Oriente, una mayoría de la población rechaza embarcarse en una nueva aventura militar. Aún con todas las incertidumbres de que se arribe a una instancia de solución definitiva de la tensión entre Irán y Occidente, no deja de ser un fenomenal logro de la diplomacia persa haber alcanzado esta etapa, algo que muchos analistas atribuyen al cambio de tónica producido por el arribo a la presidencia de Irán del moderado Hassan Rouhani, quien fuera coordinador de la política nuclear de la República Islámica en 2004 cuando los iraníes acordaron en París con Francia y Alemania suspender unilateralmente el enriquecimiento de uranio para mantener el apoyo europeo en la negociación con Estados Unidos. El acuerdo es frágil, la partida extremadamente compleja y los intereses inmensos. En seis meses, o quizás antes, se podrá saber si el juego continúa. El día clave es entonces el 20 de enero, la semana que viene empieza del 20 de enero al 20 de julio, estos seis meses en donde se va a aprobar si este acuerdo previo o acuerdo transitorio, como lo llaman, va a tener éxito y de ahí pasarán a un acuerdo definitivo. Lo que está en disputa también en la semana que viene es el acuerdo sobre Siria, que va a ser en Ginebra y donde todavía no se sabe si la oposición siria va a participar o no. Y digo esto porque Rusia pide que Irán, como sabemos una pieza importante en esta jugada internacional, esté presente en estas negociaciones. Además hay conflictos dentro de los propios grupos opositores en Siria, la representación no va a ser un tema fácil seguramente. Así que para esta semana que viene va a ser importante para Irán, varias cosas en juego. Vamos rápidamente a ver algunos mensajes o por lo menos agradecer los llamados de Nilda de la Lucila, Julio de Santa Fe, Andrés Penachino y Adriana de Colegiales, que pide un informe sobre el grupo Bilderberg. Bueno, en algún momento. Yo les voy a dar más datos sobre la incógnita porque hay un par que han acertado, pero muchos que no. Así que... Acá tenés uno que no. Es instrumentista de gran talento, el sonido de su saxo es claro y melancólico, trascendiendo el circuito jazzístico. Además de su fructífera discografía, realizó diversas colaboraciones con Kent Jarrett, Chick Corea y otros grandes músicos. ¿Quién es este personaje? Bueno, los que sepan, 0800 444 1777 o al 4535 0709. Y nos vamos a un corte. Y después de la pausa, contás de quién se trata. Cuento de quién se trata. Cuento de quién se trata.